¿Qué es el mundo rural? ¿Qué es el mundo rural? ¿Qué es el mundo rural? Estos logros que se pueden conseguir, si se consiguen que el gobierno de Alagoa solucione problemas por el de este compañero como el de la otra compañera que estaba antes, hay que hacer ver a la gente que es gracias a los diputados y diputadas de Podemos. Y que no es que de pronto Javier Lambán se ha vuelto en termos de sensibilidad social así porque se ha caído del caballo camino de Damasco, creo que era, sino que es porque le habéis obligado. Y de nuevo tenemos que volver a decir lo que decíamos en las europeas, que las campañas se nos dan bien, que la última parte del partido se nos da bien y que de nuevo puede haber una sorpresa este 20 de diciembre. En Huesca, esa sorpresa en la provincia de Huesca se puede traducir en que por primera vez en décadas le hurtemos un diputado al bipartidismo. Si conseguimos eso, habremos mucho historia en la provincia de Huesca y además será una provincia en la que se mirarán otras partes del Estado porque no es fácil hurtar un diputado al bipartidismo en una provincia de tres diputados. Que nos quepa duda que se puede, que depende de nosotros, que depende de que nos dejemos la piel, cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos aquí, a los que hoy no han podido venir, depende de nosotros pero se puede conseguir. Así que a por todas nos quedan 23 días de dormir poco, comer mal y darle excusas a la familia y a los amigos porque tenemos una batalla histórica que pelear y la podemos ganar. Muchas gracias.